¿Qué es la parte ciudadana? Luego hubo la diputada Lorena Villavicencio, me dijo, ¿por qué no vas? Creo que puedes ayudar mucho y tendrías que ir a tocar y buscar. Y afortunadamente me abrieron las puertas. Y de eso se trata. A mí nadie me buscó ni por ser popular, ni por ser actor, ni mucho menos. Porque hay actores que son más populares que yo, tienen más seguidores que yo. Y hay una gran diferencia que me gustaría aclarar. A los actores que los invitan a participar son para jalar votos y no tienen una vocación o un compromiso real. Muchos de ellos. No puedo generalizar. Pero los invitan a participar porque la gente está cansada de los partidos políticos o están cansadas también de los políticos convencionales. Y de repente buscan figuras públicas, ya sean deportistas, actores, cantantes, para jalar votos y traer un público diferente. No un público, sino unos votantes diferentes. Y en mi caso no fue ese el caso. Yo llegué como cualquier ciudadano, no por ser famoso. Entonces, qué bueno que me lo preguntas y lo aclaro. Hay una gran diferencia de que te hablen por ser popular a que yo haya buscado esa oportunidad. Yo pasé por un proceso interno dentro de Morena. A mí no me lo regalaron. Tú buscaste a Andy. Pero no me lo regalaron. Pero tú fuiste el que tú tomaste la iniciativa. Dices yo quiero ser candidato a diputado. Buscaste la oportunidad. Primero me dieron la cita porque estuve hablando para hacer cita. Me dijo te espero tal día. Fui, me presenté. Soy Sergio Mayer. He hecho esto, esto, esto. Este nunca he participado activamente en una contienda, pero tengo este compromiso con el medio ambiente, con los niños, con las mujeres, con una agenda progresista. Y me dijo, pues adelante, pero aquí vas a tener que pasar por un proceso interno donde tienen que votar, tienes que convencer y luego de ahí tienes que, si es que quedas tú, pues tienes que hacer tu trabajo. A mí no me dieron una pluri. Tuve que ir a tocar puertas. Hice un gran trabajo de campaña. Y tampoco soy presidente de la Comisión de Cultura porque me lo hayan dado. Tuve que convencer a todos y a cada uno de mis compañeros. Éramos cerca de 10 candidatos para ser presidente de la Comisión de Cultura. Y tuve que gestionar, tuve que cabildear con mis compañeros para lograr que votaran por mí. Y este y afortunadamente los logré convencer. Entonces, de repente hay una percepción que me que me pusieron, que me dieron y que me o sea, sí, me abrieron las puertas, pero yo tuve que hacer mi trabajo. Tuve que convencer y tuve que cambiar ese concepto que tienen de los actores, de que somos frívolos, de que llegamos nada más por ser populares. Y tuve que demostrar y darme a ganar el respeto, tanto de la gente que votó por mí, como de los legisladores, compañeros legisladores. Y te puedo decir que independientemente de mis posturas en algunos temas, gran parte de mis compañeros me han expresado su respeto y su reconocimiento a la labor que he hecho como legislador y como presidente de la Comisión de Cultura. Independientemente de que he sido muy claro en las posturas. Si se hubiera dado el no de Morena, ¿hubieras buscado al PRI o al PAN? Si se te hubiera cerrado la puerta de Morena. ¿Cuándo? En el 2018. Si te hubiera dicho Andy no o Morena te hubiera dicho no, por aquí no tienes nada que hacer. ¿Hubieras buscado al PAN o al PRI para ser diputado? Sí, por supuesto. ¿Por qué te voy a decir que no? Por supuesto. O sea, y te lo estoy diciendo. Yo voy a estar donde crean en mí, donde me abran las puertas. Sin embargo, he sido muy claro que soy de izquierda progresista porque me gusta que las mujeres tengan sus derechos, que tengan la libertad de escoger qué hacer con su cuerpo. Estoy a favor de que se despenalice la marihuana. Estoy a favor de la comunidad LGTBIQ con sus derechos, de que puedan adoptar, de que se puedan casar. O sea, soy más de ideas de izquierda progresista. Hablando de izquierda progresista, en el mundo se habla de un impuesto a los que más tienen, a las personas con más dinero. Una forma progresista de recaudar más fondos. No sé, tú me corregirás. Tú eres una de las personas. Tienes un estilo de vida que has dicho que es, no sé si sea caro, pero cuando se te preguntó, se te comentó sobre el sueldo, diste a entender que no te iba a alcanzar ese sueldo de setenta y tantos mil pesos mensuales. Te pregunto una. ¿Te alcanza ese sueldo o no te alcanzó? A ver, la pregunta que me hicieron y como estás diciendo, es que si con ese sueldo iba yo a poder mantener el estilo de vida que tiene, porque hay algo bien importante y eso me gusta ser muy claro. Todo el mundo me conoce desde hace muchos años. Sabe que soy empresario, que soy actor y que a mí me va mucho mejor como actor y como empresario y que mi familia le he dado un estilo de vida gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, de lo cual me siento muy orgulloso. Y respondí, si quizá, digo, definitivamente setenta y tantos mil pesos. ¿Fue suficiente ese sueldo? Pues depende para qué es suficiente. ¿Para tu estilo de vida? Para el estilo de vida que yo le doy o que he estado acostumbrado por mi trabajo darle a mi familia, no, no eran suficientes. Y lo dije en ese momento, yo no tengo que ser demagogo ni contestar lo que la gente quiera o esté esperando que responda. No fue suficiente. Es decir, ¿tuviste que trabajar como empresario, seguir trabajando como empresario o cómo resolviste tu situación económica para dar el...? Yo creo que llevo cerca de casi cuarenta años trabajando como actor y como empresario y tengo mis ahorros y he hecho grandes cosas como empresario, como productor, como actor y me ha ido muy bien gracias a ese esfuerzo que he logrado. La pregunta es, ¿trabajaste...? Fui muy claro. Yo dije que los setenta y tantos mil pesos para mí eran de alguna manera, que además no es un sueldo, es una dieta, cabe mencionarlo, que hay una diferencia. No era un sueldo. Y dije que no estaba yo ahí por el sueldo, sino que estaba ahí por amor a México, por un compromiso, porque he hecho muchas cosas durante tantos años y que me ha ido muy bien. Y eso no se puede esconder porque la gente conoce mi carrera artística, sabe también de mi familia política y no tengo que actuar ni decir ni hacerme el... No, me gusta vivir bien, me gusta estar bien y para eso trabajo. Vengo de una familia ni siquiera clase media, sino media baja. Yo nací en Iztapalapa y son cosas que algunos de ustedes desconocen. No, déjame preguntarte e insistir en esto del sueldo, porque no me has respondido si te alcanzó o no te alcanzó. Y la pregunta es no porque sea un morbo, porque si no te alcanzó, me imagino que... Es que no entiendo a qué te refieres con que me alcanzó. La pregunta es concreta. Lo tenía para pagar gastos, me alcanzó, me alcanzó, ¿para qué? Si me alcanza, no entiendo tu pregunta. Si tuviste que trabajar...